Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos. El día de hoy vamos a hablar sobre las cinco S's. Lo que debes de saber sobre las cinco S's, en serio, las cinco S's. Y lo vamos a dividir por lo menos en dos partes. Esta es la parte número uno. Aquí vamos a hablar sobre los conceptos de las cinco S's, sobre todo en un enfoque que hoy nos funciona y que consideramos que para ti es sumamente importante. Primero, vamos a hablar sobre qué se debe entender que es un programa de mejora continua. El fin último o el objetivo de las cinco S's, nada tiene que ver con orden y limpieza. La verdad es que su objetivo no es estar limpiando y ordenando. Es una consecuencia, pero no es el objetivo. Y vamos a platicar el día de hoy sobre una visión nuestra muy práctica de lo que sí son las cinco S's. Creo que te lo vamos a poder platicar con un enfoque que, pues, no lo vas a encontrar en ningún lado. Entonces, pues, vamos a hablar hoy sobre esto de las cinco sesiones. Si me estás escuchando en el canal de YouTube, pues, te invito a que te suscribas, nos ayudas mucho en ese sentido. Y también toques la campanita para que estés enterado de todos los eventos que estamos haciendo con contenidos en español para ti, que consideramos pertinentes y relevantes para la labor tuya y desarrollar un lenguaje común. Puedes siempre interactuar con nosotros si nos estás viendo en vídeo a través de la zona de comentarios. Vale. Y entonces, bueno, pues, entonces, ¿qué es esto de las cinco S's? ¿Qué es esto de las cinco S's? Yo, en primer lugar, diría que las cinco S's es un programa de mejora continua. Yo creo que muchos te lo dicen. Te dicen que es el primer paso para la mejora, pero te dicen que el primer paso es que esté limpio, que no esté cochino, que no esté sucio. Y no necesariamente eso es totalmente cierto. La verdad es que es el primer paso de una cultura de mejora continua porque debemos nosotros de implantar a través de las cinco S's un modelo de mejora continua. Es decir, lo que se debe de estar buscando es precisamente el desarrollo de una cultura. Repito, no necesariamente lo que se busca es que sea un programa de orden y limpieza. Esto, hay una separación muy clara entre lo que sería un buen sistema de cinco S's y lo que es un programa de sol, aunque muchas organizaciones han traducido los soles, pues, utilizando en lugar de cinco S's. Ahora, algunas de las preguntas es, pues, ¿tú cómo capacitas en cinco S's y qué relación tienen las cinco S's con la mejora continua? Si no puedes contestar esa pregunta, quiere decir que no estás haciendo bien las cinco S's. ¿Cómo documentas y cómo reconoces a las personas que sí están haciendo cinco S's contra las personas que no están aplicando cinco S's? Si no puedes contestar esta pregunta, quiere decir que tampoco estás haciendo bien las cinco S's. Las cinco S's, entonces, forman parte definitiva de lo que sería un programa de mejora continua, en donde existen diferentes formas, modelos, mecanismos, a través de los cuales las personas pueden hacer mejoras. Como lo puedes ver en esta lámina, pues, lo que es bien padre de las cinco S's es que, pues, cuando uno dice, vamos a hacer mejora continua, todo mundo voltea a ver a las áreas de calidad, mejora continua, hoy las de Lean, las de OPEX, y en teoría, pues, son los únicos que pueden hacer mejoras. Pero la verdad es que en una empresa, también los que hacen sistemas de gestión, ISO y ATF, entre otros, Food Safety, tienen mecanismos de acciones correctivas y preventivas y también hacen mejoras. Los compañeros y colaboradores de seguridad, higiene, medio ambiente, también hacen mejoras, pero no se documentan como mejoras. Entonces, pareciera que los únicos responsables de hacer mejora son los que están en las iniciativas o áreas de mejoras, proyectos de mejora, grupos de Lean, círculos de calidad, etcétera. Pero yo estoy para decirles que no es cierto. Hay mejoras en todos los lados de la empresa, como ustedes lo pueden ver en esta lámina. También están los compañeros de mantenimiento, que hacen muchísimas mejoras y nunca los reconocemos. Las compañeros de TI, los de ingeniería de procesos, hoy que hacen muchas automatizaciones. También las personas que ejecutan proyectos que nacen de la transición estratégica. Todos hacen mejoras, pero repito, no están necesariamente documentadas como tales y por lo tanto no reciben reconocimiento alguno. Y las 5 S es una fuente de mejoras en donde puede participar todo el personal. Es por eso que se dice que las 5 S es el primer paso para la mejora. ¿Está bien? Porque necesitamos cultivar dentro de la organización una cultura de cambio. Nada más por ponerles un ejemplo. Las 5 S es hoy en tu organización tienes que verlo como un proceso evolutivo, en donde a lo mejor las primeras mejoras que hace el personal son las mejoras que sí, en efecto, podemos empezar haciendo 5 S para que las personas hagan sus primeras mejoras, que son sencillas, pueden o no ser de alto impacto, pero que además la toma de decisión de si hago o no hago esa mejora, pues depende de cada quien. A lo mucho dependerá del supervisor o de la jefatura de esa área. Una vez que las personas empiezan a entender qué es causa raíz, cuáles son los pasos de la mejora, qué es una mejora, mejora de proceso o simplemente un cambio. Podemos ir evolucionando hacia lo que hoy también se llaman mejoras rápidas, short kaisen, este, tejan, o inclusive mejoras rápidas que tienen un poquito de estructura, es decir, si hacen identificación del problema, hacen análisis de causa, hacen análisis de soluciones, ¿verdad? Estandarizan. Que también se les conoce como just do it. Pero bueno, vamos evolucionando, son personas que ya hicieron 5 S, que ya están acostumbradas a hacer mejoras, conocer los formatos de la empresa, ahora están haciendo mejoras rápidas, y qué mejor que empiecen a hacer equipos. Esto no necesariamente es secuencial, lo puedes ir haciendo de manera, pues, paralela, pero evidentemente las personas que ya están en equipos, que además ya hicieron mejoras rápidas y que además están haciendo 5 S, son personas que ya tienen un perfil de competencia que suelen ser muchísimo, pues, más desarrolladas para poder adoptar todo tipo de mejoras, es decir, ya están sensibilizados hacia la misma. Luego están las mejoras enfocadas, son esas mejoras que ya nace de indicadores de la alta dirección en donde hay que reducir costos, hay que mejorar la eficiencia, hay que mejorar la productividad, hay que mejorar los niveles de servicio. Son cosas que ya vienen amarradas a los indicadores de la empresa y que, bueno, seguramente no necesariamente son proyectos voluntarios, las personas son elegidas por su capacidad, por la necesidad de formar un comité. Pero miren, qué mejor que tengas en mejoras enfocadas a personas que ya tienen todo un conocimiento, por ejemplo, a través de las cosas que estamos mencionando. Y si además ya empiezan a participar todas estas personas, sin importar su nivel jerárquico, en proyectos y programas que son transformacionales, programas, proyectos que se pueden tardar más de un año en construir, que requieren inversión, que tienen mucho apoyo de la alta dirección, pues evidentemente estamos en otro. ¿Qué quiero decir? Las 5 S no es un programa de orden y limpieza. Las 5 S buscan que las personas se vayan formando en una disciplina de análisis de causas, de generación de soluciones, de estandarización, de control visual, de cambio, de trabajo en equipo, de participación. Dentro de tu misma organización, puede ser obviamente en diferentes instituciones, redes, asociaciones civiles, grupos que sean sin fines de lucro, entre otros. Entonces, en este sentido, ¿no? Se confunde muchísimo que las 5 S es orden y limpieza. Yo no niego que las 5 S tienen como consecuencia que las áreas se vean mucho más ordenaditas, se vean más limpias, se vean, este, mucho más vivibles, más alegres. Claro, pero ese es el, es uno de las consecuencias de estar haciendo bien las 5 S, pero no es el objetivo. El objetivo no es que se vea bonito. Tenemos que entender el por qué estamos haciendo eso. ¿Por qué haces orden y limpieza? ¿Por qué estás nada más tratando de mantener que las cosas se vean bonito? Hay directores que yo conozco, que me han dicho, mira, esto de orden y limpieza, ¿sí? No genera ventas ni genera dinero. ¿Para qué lo hacen? Bueno, pues, si no le puedes contestar que lo que pasa es que las personas no limpian, sino que lo que las personas, que cuando limpian, están inspeccionando las variables o puntos de control del proceso, entonces las cosas empiezan a tener un sentido distinto. Es decir, tenemos que estar viendo las 5 S, como repito, mecanismos que ayudan a estandarizar procesos, a generar puntos de verificación y puntos de control que nos permiten entonces que cada vez que lubrico, cada vez que inspecciono, cada vez que estoy, este, limpiando, en realidad estoy buscando que el proceso, los sistemas, estén funcionando correctamente. Pero no nada más estoy barriendo, no nada más estoy trapeando, no nada más estoy acomodando. Si eso es lo que tú has aprendido a hacer con 5 S, pues desafortunadamente no es lo mejor para tu organización. Tienes que saber contestar por qué son necesarias las 5 S. Y las 5 S no es una cuestión solamente de ornato, tiene que ver con seguridad, tiene que ver con calidad, tiene que ver con tiempos de respuesta, tiene que ver con muchas otras cosas que son de las que tenemos que estar hablando el día de hoy. Entonces, ¿cuáles realmente son los objetivos principales de estar haciendo bien las 5 S? ¿Cuáles crees tú que son? Ya no puedes decir orden y limpieza. Uno de los objetivos principales es que las personas empiezan a motivarse y decir, es que yo también he hecho mejoras, yo también puedo hacer ese tipo de mejoras. Yo quiero y puedo. Generas una conciencia de mejora. Desafortunadamente, y yo puedo hablar por México, desafortunadamente vemos personas que cuando hay una oportunidad, la respuesta es, a mí no me toca. O dicen, yo no fui. O yo no soy el que lo va a pagar de mi presupuesto. Si ese no es el tema, si tú estás viendo que hay un problema, tienes que ver las maneras de poderlo resolver. Eso se llama conciencia de mejora. Ya después se verá quién lo paga, quién te va a ayudar a implantarlo. Pero de entrada, todo se puede mejorar. Las 5 S, aunque pues a lo mejor no me creas, las 5 S buscan el desarrollo de un pensamiento analítico en todos. Es decir, que fortalezcas tu capacidad de análisis causa raíz. Que no solamente separes lo necesario de lo innecesario, sino que entiendas por qué te llenas de cosas innecesarias. Por qué tienes desperdicios, de qué tipo de desperdicios son, cuál es el origen, dónde están. Desperdicio no solamente son cosas, desperdicios, y si sabes tú de manufactura esbelta, del modelo Toyota o de los 7 u 8 desperdicios, sabes perfectamente de qué estoy hablando. Es decir, no solamente es que hay cosas tiradas o hay cosas que sobran. Tenemos que estar hablando de que existen desperdicios en las áreas de trabajo. Y pueden ser tiempos, y puede ser sobre inventario, sobre producción, sobre calidad, si es que no te la pidieron, transportes innecesarios y demás. Esos también se llaman desperdicios. Y sin embargo, no los estamos atacando de manera disciplinada y de manera ordenada. Las 5 S también promueven la disciplina organizacional. Es decir, se respeta lo establecido. Si dice, tienes que caminar por la derecha, las escaleras, tienes que bajar las escaleras por el lado derecho. Tienes que siempre hacer un alto cuando va a pasar en las zonas donde hay montacargas. Tienes que respetar el uso de código de colores en los folders. Pues todo eso hay que respetarlo. Los acuerdos, los convenios, las reglas. Eso se llama disciplina y es parte de lo que busca las 5 S. A final de cuentas, va muy amarrado de lo que sería la administración visual. Todos tomamos decisiones, pero no necesariamente porque estamos viendo manuales de procedimientos, sino porque sabemos llenar los registros. Porque al llenar los registros, cumples con los protocolos. Pero eso no es teoría de 5 S. Eso es teoría de manualización, sistematización de información. Pero qué mejor que tener ayudas visuales que te ayuden a decir, aquí hay un problema, aquí hay una alerta. Así sí se hace, así no se hace. Y todos, todos podamos tomar decisiones en todos los niveles, pero que puedas hacer esas mejoras no tiene precio. Y además fortalecer la estandarización de los procesos, porque todos podemos replicar y todos podemos hacer cosas, podemos copiar las mejoras que lo haces en otras áreas de la organización. En ningún lado de lo que estoy hablando ahorita dice que el objetivo de las 5 S es orden y limpieza. Es realmente una tarea de desarrollo humano, de motivación y de reconocimiento a todo el personal. Si no estás dispuesto a hacer todo eso, seguramente eres de las empresas que ha fracasado en la aplicación de las 5 S. Digo, hay ejemplos muy sencillitos. Miren, ven ustedes este control remoto de una empresa. Botón rojo dice prender y botón verde dice apagar. Pues si le dejaran opinar al usuario, a lo mejor los botones, los colores tendrían que estar al revés. El verde es para prender y el rojo es para apagar. ¿Está bien? A lo mejor alguien de la empresa se dio cuenta, pero no lo escuchan. Vean ustedes estos letreros. Están muy bonitos, están muy ordenados. Véanlos con detenimiento y seguramente ustedes se van a dar cuenta que los pueden mejorar. Y bueno, personas que les gusta poner letreros, ¿verdad? Como el que ven ahí que está un poquito de broma, está chusco, pero que finalmente existen dentro de las organizaciones y que pues sí tienen letreros, pero no necesariamente se mejoran. Nadie hace nada por hacer mejoras, simplemente lo dejan como está. Y yo no sé si ustedes han visto estas cosas en las empresas, pero pues son situaciones de alto riesgo. Y nosotros, en lugar de promover que se haga una mejora, celebramos este tipo de improvisaciones que ponen en riesgo a la empresa. Todo mundo pasa por ahí, todo mundo lo ve y nadie hace nada. Quiere decir que no hay conciencia de mejora. Necesitamos mayor disciplina. Si te dicen que tienes que usar máscara, mantener la distancia, sanitizar, que ahora para fumar tienes que estar en lugares especialmente diseñados para donde fumes, en su caso en Japón, o que tienes que separar la basura en diferentes botes dependiendo de lo que hayas consumido, pues entonces tienes que respetarlo. Es el respeto por lo establecido. Aquí en esta última foto ustedes pueden ver además una regla de cinco veces que es saber qué hay sin tener que buscar, porque la manera en que está diseñado el bote es que puedes ver qué es lo que está dentro de las bolsas. La administración visual la puedes ver en diferentes ejemplos. Este es un hotel, hotel business de trabajo, de viajeros, de ejecutivos, pero si se fijan justo en el buró donde está la lamparita, van a encontrar el mapa del cuarto. A lo mejor alcanzan a ver ustedes dónde está la cama, dónde está el baño, y estos botones precisamente son las luces, son las lamparitas que tiene el cuarto. Entonces ahí están los switches donde tú puedes prender y apagar las cuatro lámparas que están en el cuarto. Justo es un diseño especial de layout de los focos del cuarto a través de un mapita que está pegado en el buró. Se requiere tiempo, sí, se requiere dinero, sí, se requiere el esfuerzo, pero no es nada más que se vea bonito. Quiere decir que te ayuda a tomar decisiones. Codificación de colores. La gente no se acuerda de los nombres, pero se acuerda del color de las bolsas. Separación de basura, ¿no? Administración visual en términos del tipo de hoyo o de agujero que tiene cada bote que te permite saber qué es lo que vas a poner. La que sigue es una típica, pues, práctica de cinco. Esa es que se llama la línea inclinada. Esa línea, pues, solamente la puedes ver si todas las carpetas están en ese orden. Si no se ve la línea, quiere decir que definitivamente las carpetas no están en el orden correcto o que alguien se llevó algo que no lo ha devuelto y por lo tanto no se ve completa la línea. Ejemplos como este, donde esta empresa diseña ciertos letreros donde dice, así como está la válvula, así déjalo. Si está cerrada, déjala cerrada, no la abras. Y puede haber otras que digan, válvula en operación, no le muevas. Prácticas de cinco veces para tomar decisiones como estas. No importa, nadie se acuerda del valor, lo que te importa es si está en semáforo verde o está en semáforo rojo. Son algunos ejemplos de administración visual. En la parte de estandarización, es decir, no te tienen que dar un curso, pero todo el mundo nos ha dicho. Deja que las personas salgan del metro, del elevador, de los sistemas de transporte. Entonces, fórmate en las orillas para que dejes salir antes de entrar por las puertas. Lo estandarizas a través de flechas y las personas estamos acostumbrados a hacerlo. El uso de kits, esto es en un asilo de abuelitos, de retiro, pero todo se tiene en canastitas, se tiene en paquetitos, en kits, y eso hace, pues, o permite que la entrega de los medicamentos, de los alimentos, de todo lo que tenga que ver por cada uno de las, de los abuelitos o de los pacientes, si es que sea un hospital, pues tenga menor posibilidad o probabilidad de que te equivoques. ¿Qué les parece esta caja de herramientas? ¿Se ve bonita? Sí, mismo producto, mismo lugar, en la misma cantidad, que es una regla de cinco veces, pero desde el punto de vista se estandarizan las cosas. Y este sería en otra empresa donde hasta para hacer un receso de café, ¿no? Por si ya de grupo modelo, pues tú, digo, de hace muchos años, tú puedes ver que te sirves café, pero mismo producto, en el mismo lugar, en la misma cantidad. De donde lo tomas, ahí mismo lo tienes que devolver. Entonces, pues, prácticamente se genera no solo disciplina, sino que se estandariza la manera en que las personas se comportan. Entonces, mejor hay que utilizar el cerebro para otras, otras cosas. Entonces, ¿qué son las cinco heces? ¿Qué son las cinco heces? Yo les pediría a ustedes que borraran un poquito si es que han escuchado algunas otras definiciones, pero ¿qué son las cinco heces? Y vamos a hablar ahorita en dos niveles, lo que es en el nivel uno y en el nivel dos de cinco heces, y estaremos dejando para otro video, el nivel tres, de lo que nosotros o yo considero que debería de verse hoy el modelo de cinco heces. Las cinco heces, bueno, pues, se llaman así porque en japonés, cuando las escribe uno, pues, con el alfabeto, las cinco empiezan con S. Entonces, tiene Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu y Shitsuke. ¿Está bien? Por ahí hay, pues, algunas versiones donde hay seis, siete, ocho, nueve, diez. Bueno, pues, está bien, pero no es un concurso para ver cuántas heces tienes. Es decir, se llaman así porque en japonés, pues, empiezan con esa letra cuando las escribimos en un alfabeto. Tienen mucho que ver con la cultura que ya existía en Japón desde mucho antes, ¿no? Es decir, el decir, Seiri, Seiton, Seiso, hay que estar siempre listos, ¿no? Finalmente viene desde la misma cultura, desde la religión, desde otro tipo de hábitos. No es algo nuevo que se haya generado, digamos, a finales de los setentas para que se utilicen las empresas. Ya había hábitos de Seiri, Seiton, Seiso. Ahorita vamos a ver cuáles son esas tres. Sí se empiezan a aplicar mucho en Japón en los setentas, dado el crecimiento de Japón y que empiezan a copiar los modelos de Japón en diferentes empresas, pues se empiezan a extender en países de Asia, pero hoy en todo el mundo se utiliza el término. De hecho, ya las personas dicen 5S, 5S en el caso de inglés. ¿Pero qué son las 5S? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se en español se puede llamar diferente y en inglés también? O sea, no hay necesidad de estarle buscando a fuerza una letra S para que tenga un sentido en el caso de nosotros. ¿Ok? Y parte del que hemos querido buscarle acrósticos muy particulares es lo que ha hecho que no se entiendan qué son las 5S. Entonces, miren, la primera S, que es la de Seiri, ustedes deben de entender que lo que te dice la palabra literalmente de Seiri es de tener las cosas, digamos, arregladas, tener las cosas listas. Entonces, la manera en que en un nivel 1 se platican las 5S es clasificar lo necesario de lo innecesario y disponer de las cosas que no son necesarias. Es decir, te tienes que deshacer de todo aquello que te sobra, que no sirve, que no es tuyo, que no lo necesitas. Pero en ningún momento te dicen que te tienes que hacer de las cosas que son necesarias. Pero aún así es nivel 1. O sea, el nivel 1 de las 5S es separa lo necesario de lo necesario y deshace, vende, dona, regala o lleva al lugar que lo necesita las cosas que no son necesarias en tu área, pero son necesarias en otra área. O repito, las tiras o las donas, cualquier otra cosa. Pero no se hace hincapié en una palabra mágica, que esto ya sería un nivel 2 de 5S. Te has preguntado por qué te llenas de cosas innecesarias. O te has preguntado el por qué no tienes las cosas que sí son necesarias. Es decir, a lo mejor sí lo tenías, pero hoy no lo tienes. ¿Sabes qué es análisis causa raíz? Bueno, pues la primera S, ya en un segundo nivel de profundidad de las 5S, la primera S es análisis causa raíz. Tienes que empezar a aprender cuando haces la primera S, no solamente a deshacerte de las cosas que no necesitas, sino de preguntarte siempre por qué. Si quieres lo digo así, los 5 por qué. Tienes que actuar siempre sobre las causas, porque la primera S precisamente va enfocada a eso. Una vez que ya tienes lo que sí es necesario, pues entonces se habla de Satan. Satan es la segunda S. Por lo menos yo he visto muchas personas que confunden Satan con acomodar, pero no es acomodar, es organizar. Y el organizar implica que tienes diferentes reglas. ¿Cuáles son algunas de esas reglas? Fácil de encontrar, fácil de sacar, fácil de devolver, si es el caso. ¿Está bien? Fácil de poderlo encontrar, fácil de poderlo usar, obtener y fácil de devolverlo al mismo lugar. ¿Está bien? Esa es una de las reglas de la segunda S. Otra de las reglas de organizar tiene que ver con mismo producto. Debes ponerlo siempre en el mismo lugar y en las mismas cantidades, ya sea máximos, mínimos o la cantidad que está designada. Mismo producto, en la misma cantidad, en el mismo lugar. Es decir, hay una gran diferencia en los dichos mexicanos, ¿no? Uno que dice todo cabe en un jarrito sabiéndolo acomodar. Eso no son cinco S, eso no sirve. Lo que tú necesitas es tal vez utilizar uno que diga, ¿está bien? Que este, cada cosa, este, cada cosa debe de estar en su lugar y en la misma cantidad siempre. O sea, mismo producto, misma cantidad, en el mismo lugar. Y luego viene la tercera S. La tercera S sí en japonés, en efecto. La tercera S en japonés significa limpiar y es quizá la más incomprendida de todas las S. En el primer nivel pareciera que tú lo que tienes que hacer es limpiar. Pero les recuerdo, las cinco S nacen dentro de la escuela de mantenimiento. Por lo tanto, pues sí es limpiar, pero también podrías decir lubricar. Podrías estar diciendo, voy a hacer mantenimiento autónomo. Voy a estar haciendo ajustes. Pero no es limpiar. La tercera S en la esencia es limpiar como forma de inspección. Entonces, quienes hacen las cinco S en un nivel uno, básicamente se ponen a barrer y a limpiar y a que todo se vea bonito. Es más, tienen hasta unos estándares así en la pared que dicen, así es como se debe de ver el área. ¿Está bien? Pero lo que esos estándares que tienen en la pared no te dicen es que cada vez que limpias, qué cosas tienes que inspeccionar. Y eso en los sistemas de gestión o en control de proceso se llaman puntos críticos de control o puntos de verificación. Entonces, si yo voy a limpiar mi auto, pues a mí lo que me importa es decir cada vez que limpio o lavo mi auto, ¿sí? ¿Cuáles serían los puntos de control? Pues voy a checar la presión de las llantas, voy a checar los líquidos de mi auto, los aceites, el auto del líquido radiador, el anticongelante, los diferentes lubricantes. Cada vez que lavo mi coche, ¿qué otro tipo de punto de control voy a revisar? Pues voy a revisar que no haya comida, que esté, que no haya nada en el piso, que esté todo funcional, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta de lo que estoy diciendo, en un extremo, yo podría salir a la calle con el auto sucio, pero no me permitiría nunca salir con el auto que no está previamente verificado. Entonces, la tercera S, pues desafortunadamente es de las más incomprendidas porque todo el mundo lo ponen a limpiar y a barrer. No sirve eso. Lo que tienen ustedes que tener en la tercera S ya nivel 2, es que todos tienen que tener un calendario de actividades que tienen que estar haciendo cada día o cada semana, obviamente de limpieza o de lubricación o de ajustes o simplemente de inspección. Es el primer producto, un calendario de cada cuándo vas a hacer qué cosa todos los días o cada semana, un calendario de actividades. Y la tercera S. Y dos, cada vez que ejecutas cada actividad, ¿qué vas a verificar en esas actividades de limpieza? Entonces, si a las 8 de la mañana te toca inicio de turno y tienes que hacer una limpieza de tu área, ¿qué puntos tienes que verificar cuándo vas a arrancar el turno para garantizar la operación de tu proceso? Y yo casi les apostaría que la mayoría de lo que escuchamos de las 5 S, tiene exclusivamente la palabra limpiar. La cuarta S, pues esta es muy sencilla porque esta es Seiketsu. Seiketsu básicamente es toda la teoría y la práctica de la estandarización. Estandarizar, ¿qué significa? Pues que cualquiera que entre o utilice el área, pues sepa cómo comportarse, sepa qué tiene que hacer. Si hay codificación de colores, pues sepa perfectamente a través de un manual o de un control visual, que es amarillo, que son folders rojos, que son folders verdes, folders de color beige. Sí, esté todo estandarizado en términos de dónde va, qué pieza, cómo se coloca, cómo están los layouts, para que yo pueda respetar la regla del mismo producto, misma cantidad en el mismo lugar. Pero en esencia son todos los mecanismos que ustedes puedan tener en sus empresas de estandarización de procesos. Aquí quizá no hay mucho, mucho, muy nuevo en términos de 5 S, pero cómo garantizo que todas las mejoras que están saliendo de la primera, de la segunda y de la tercera S, las puedo estandarizar. Puedo garantizar que las puedo replicar, las puedo monitorear, las puedo controlar. Esa es la teoría de estandarización. Y nos falta una última S. La última S es la quinta S. La quinta S se llama Shitsuke. Muy pocos nos dicen de esta en general, pero básicamente es la generación de hábitos. Y la generación de hábitos son cosas, actividades buenas, que tú repites de manera constante y continua. Entonces, el estar haciendo, por ejemplo, el caso de seguridad, el mensaje de seguridad todas las mañanas, ¿verdad? O el mensaje de reunión de inicio de jornada. El empezar las actividades con un team back que nos permite intercambiar información de arranque de inicio de turno, ¿verdad? Actividades que tengan que ver justo a lo largo del día, que pueden ser actividades de limpieza, pueden ser actividades de inspección, pueden ser simplemente actividades de recreación, pero que se hagan todos los días de manera continua, pues van generando un hábito y van generando una disciplina. Esta es, digamos, la quinta S. Así explicada es muy rápido. Entonces, yo los invito a que vean un poquito esto. La definición típica, que podría ser la de nivel número uno, la de nivel uno, es la que está del lado izquierdo. En general nos dicen que hay que separar lo necesario de lo innecesario, hay que disponer de lo que no necesitas, hay que arreglar lo que no está bien. Si encuentras algún detallito, un tornillito flojo, pues hay que apretarlo. Hay que evaluar el costo de lo que tiras o regalas o donas o bajas del inventario y ejecutar acciones de tipo correctivo. Pues es el nivel uno, el que casi todo mundo le dicen, le enseñan. Pero el punto fino, que sería el nivel dos de la primera, ese tiene que ver con lo que ven ustedes del lado derecho. Tienes o no tienes criterios hoy de lo que sí es necesario y de lo que no es necesario en cada área, zona, área, ¿verdad? Y unidades de trabajo de tu organización. Una zona, pues puede ser toda una gerencia, un área es un cubículo, ¿verdad? Una sala de juntas, puede ser una línea. Y las unidades, pues son los componentes de esa línea, de esa oficina, de esa sala de juntas, ¿verdad? De ese laboratorio. Tienes o no tienes criterios para que las personas puedan decidir si es necesario o es innecesario. Y los más fáciles son, pues, todo lo que tenga que ver con poner en riesgo la productividad, la seguridad, la eficiencia, la calidad y el patrimonio de la organización se considera innecesario, ¿está bien? Son criterios. Y como estos puede haber una lista muy grande, ¿sí? Te invito a que veas otros de los vídeos que nosotros tenemos en donde con más detalle vemos esta parte de criterios. De hecho, si estás interesado en que te regalemos un tríptico donde se encuentran algunos de los diferentes criterios, escríbenos ahorita en el chat y con mucho gusto te indicaremos cómo conseguir este tríptico sin costo para ti. Si nos estás viendo en un vídeo en YouTube, pues te invitamos a que nos escribas a comunidad arroba queisen, por favor, queisen.com. Comunidad arroba queisen.com. Y ahí está nosotros con muchísimo gusto, ¿está bien? Te vamos a poder atender y dar donde está el link para que puedas acceder a esta hoja de nuestro tríptico de cinco veces. No solo de eso, tenemos una hoja donde tenemos muchísimos más regalos donde podemos trabajar contigo. Tienes que definir también áreas de almacenamiento temporal porque en lo que tú dices esto sirve o no sirve, es mío o no es mío, vale la pena o no, pues es que hay que esperar a que un ejecutivo tome decisiones. Entonces se llaman áreas ya sea de cuarentena o áreas de trabajo, de manejo especial. Las reglas son muy sencillas. Lo que no se decide en los siguientes cinco días, pues entonces ya se tira, ¿no? Tienes que promover el pensamiento de análisis causa raíz. Es decir, la primera S, yo en lo particular, lo que hago mucho hincapié es ¿por qué? ¿Por qué te llenas de esto? ¿Por qué está este desperdicio? ¿Por qué tenemos esta actividad que no agrega valor? ¿Por qué tenemos estas piezas en el piso? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y no estoy buscando una justificación, estoy buscando precisamente un área de oportunidad que pueda ser mejora. La linealidad, como ustedes pueden ver aquí en estas fotos, es bonito ver fotos, es parte de algunos de los criterios de las cinco S, en particular, pues si yo lo que quiero es tener cosas que si son necesarias, pues lo importante es dentro de esto, uno de los criterios, perdón, es linealidad. Creo que ahí está muy claro, hasta para poner los letreritos hay linealidad. Linealidad lo pueden ver ustedes aquí también en algunas fotos y siempre es mucho más agradable, yo diría que es hasta más estético. Todas las cinco S se han asociado mucho a esto. Igual lo que viene siendo parte de un archivo, ¿no?, de documentos en las áreas de contabilidad, no sé qué les parezca a ustedes, pero se ve muy bonito. Linealidad, numeración de anaqueles, los anaqueles, cinco S, siempre se numeran de arriba para abajo, como lo pueden ver ustedes ahí. Este es el caso de un hospital, también se aplica la linealidad y bueno, pues son algunos de estos ejemplos. Mira, qué interesante que muchísimas están interesados en nuestro típico. Y les puedo poner muchos ejemplos de lo que es linealidad, ¿está bien? Ese es uno de los criterios de las cinco S. Y hasta para lugares donde no saben qué son las cinco S, pero respetan esta linealidad, las cosas se ven muy bien, ¿está bien? Pero vamos a suponer que se desacomodan. La pregunta es ¿por qué se desacomodan? Y ¿cómo le vamos a hacer para que siempre luzca de esta manera mi anaquel o mi tientita? En la segunda S, el nivel, pues uno, ¿no? Y no lo menosprecio, ¿eh? La verdad es que pues es lo que todo el mundo dice. El nivel uno de las cinco S es, pues que las cosas estén ordenadas, que se vea bonito, pon letreros, delimita tus cosas, hasta pinta rayas, este, vamos, se está bien, pero eso no es lo que necesitamos. La segunda S, lo importante, es que primero te quites de la cabeza que es acomodar. Lo que tú tienes es que entender que es organizar. Y esta organización lo que requiere es que haya criterios muy claros para esta organización. Es decir, no es lo mismo estar hablando de organización en un laboratorio que en una oficina, que en una línea de producción, que en un horno, que en un proceso de tratamiento térmico, en un proceso que tenga que ver con ensamble de zapatos o ensamble de cuestiones electrónicas. Es decir, nosotros tenemos que entender que debe haber criterios distintos para poder organizar. Y creadme que las organizaciones, estoy hablando de los directores y de los directores, o los gerentes, depende del tamaño de su empresa, no le han dedicado ni siquiera un segundo para poder definir los criterios para cada una de las zonas, áreas, unidades de trabajo y proyectos que existen dentro. Siempre hay que estar siempre preguntándose el por qué, por qué, por qué se desorganizan las cosas, por qué no son fáciles de alcanzar, por qué no son fáciles de tomar, por qué no son fáciles de devolver. Y aquí entramos entonces en esta fabulosa regla, que es la regla de fácil. Repito, fácil de encontrar, fácil de sacar y fácil de devolver. La segunda es, mismo producto, en la misma cantidad, en el mismo lugar. Mismo producto, mismo lugar, misma cantidad. Y ahorita vamos a ver algunas fotos para que ustedes vean por qué son estas dos reglas muy bonitas. Todo lo que tiene que ver con pintura, desde cuestiones de líneas, ¿no? Pero también paredes, que se vea bonita tu empresa, tu oficina, ¿verdad? Pues levanta el ánimo. Pero es que también cuando estás pintando, te das cuenta del por qué se despinta, por qué se oxida, por qué este tengo que, podría yo tener otro tipo de instrumentos, por qué hay humedad. Es decir, la pintura generalmente es bonita porque te hace sentir bien, pero el acto de pintar también es un acto que encuentra áreas de mejora. Pintar líneas, pues seguridad primero. Entonces, todo lo que tenga que ver con reducir acto inseguro, condición insegura, zonas de riesgo, pues se necesitan líneas. Siempre hay que tener cuidado en distinguir letreros y letreritis, ¿está bien? Yo lo que nunca critico es que si a una persona le gusta esa raya o le gusta ese letrero, pues no hay forma de criticarlo, ¿está bien? Pero el hecho de que pongas letreros o pongas rayas, líneas, no quiere decir que estás haciendo la segunda S. Tiene que haber un objetivo muy claro del por qué tiene esa raya o por qué tiene ese letrero. Y todo lo que tenga que ver con codificación de colores también va a la segunda S. Entonces, saber qué hay sin tener que buscar. Miren, este es un banco de mecánicos. Estos bancos de mecánicos normalmente tienen unas puertas, pues, cerradas, ¿no? Con un candado, nadie se puede llevar nada. Y lo interesante, bueno, pues, es que aquí inclusive las puertas son de acrílico. Saber qué hay sin tener que buscar. Y la empresa le invirtió mucho dinero para poder hacer todas estas cosas con acrílico. Espero que lo puedan ver. Además, ya tiene la cuarta S porque ya está estatalizado y ya cada herramienta tiene su propio lugar. Y aunque sean los anaqueles de dos personas diferentes, más o menos tienen la misma estructura. Saber qué hay sin tener que buscar. Igual, botas de basura. También te ahorras dinero. Te ahorras metal porque pones estas ventanitas, ¿no? En los gotes. Y luego está esta regla de oro. La regla de oro tiene que ver con mismo producto, misma cantidad, en el mismo lugar. Estas cámaras que ustedes ven aquí ya están viejitas, pero las dos caben arriba o abajo. Pero la que dice, la que tiene un numerito va abajo y la que viene el otro numerito va arriba. Tal vez alguien diría, pero caben en cualquier lado. No. La que va arriba, con este numerito, arriba. Y la que va abajo, abajo. Mismo producto, en el mismo lugar, en la misma cantidad. Es la regla de TI. ¿Qué opinan de esto? Misma herramienta, en el mismo lugar, en la misma cantidad. Bueno, aquí está de pares, pero en la misma cantidad. Saber qué hay sin tener que buscar. Lo van a encontrar aquí, donde están las etiquetas en cada uno de los cajones, de lo que hay dentro del piso. No tienes que abrir el cajón para saber qué hay. No sé qué les parezcan estas ideas, pero la segunda es, se rige en organizar a través de reglas. La regla de oro, mismo producto, misma carpeta, mismo lugar, en la misma cantidad, gracias a la línea inclinada. Y vean este maravilloso modelo, este ejemplo de lo que, de cervecería modelo de hace muchos años, de cómo tenían sus carpetas. Es decir, misma carpeta, mismo lugar, en la misma cantidad. Y esta regla de las tres TI, ¿no? Es la que hace que tú garantices que las cosas siempre se mantienen organizadas. Pues los letreros, creo que son importantes. No siempre es importante saber qué fluido va en las turias. No sé ustedes qué opinen de la persona que colgó estos letreros. Se merece un premio. Esta persona se merece un premio. Están los letreros impecablemente a la misma altura y se ven precios. ¿Está bien? Entonces, son letreros que son importantes. Este es un supermercado en Japón. Pero vamos, la foto es porque es increíble cómo logró que estén todos los letreros igualitos. Cada vez que los actos se van repitiendo, se van premiando, se van reconociendo, se va generando un hábito. Todo lo que tenga que ver con líneas, por supuesto, delimitaciones, son actos importantes de la segunda S. Es la estrategia de líneas y la estrategia de pintura. Tercera S. Pues la tercera S, pues en el nivel 1, casi siempre te dicen hay que limpiar. Que se vea limpio y aseado. Reusa, recicla, reduce. Que no haya nada en el piso. Pulcritud y limpieza personal. Ese es el nivel 1. ¿Está bien? Pero el nivel 2, que es el día de veras de las 5 S, es diferente. Y el nivel 3, ya lo platicaremos en otro día. Pero el nivel 2, ese es donde tú ves la limpieza como un medio de inspección. Es el ejemplo que les puse del auto. No es suficiente con limpiar el auto. No es suficiente con barrer el área, con limpiarla. No es suficiente con estar lubricando. Lo que tú necesitas es estarte preguntando cada vez que limpio, ¿qué inspecciono? ¿Cuáles son mis 5 o 10 puntos que debo de controlar, de inspeccionar y de controlar cada vez que limpio? Entonces puede ser que en un solo día tú tengas que hacer una, dos o tres rutinas de limpieza. Pero aunque esté limpio, tienes que hacer la rutina de limpieza porque no es limpiar. Es inspeccionar al momento de limpiar. Y lo que estás entonces garantizando son puntos de control de la operación que tú garantizas gracias a que haces el ejercicio de la limpieza. Pero repito, puede ser también, ¿verdad? Que lo tengas que estar lubricando o checando torques, ¿no? Estés ajustando o simplemente estés haciendo un escaneo del lugar, ¿no? Ahora, yo estoy totalmente de acuerdo. Es decir, pero el objetivo no es el de la limpieza. Es decir, puede ser que no limpies, puede ser que estés lubricando, puede ser que estés haciendo rutinas de mantenimiento autónomo. Pero básicamente lo que tienes que tener son dos cosas. Listas, un plan de acción de lo que vas a hacer todos los días o cada semana, que sean actividades de tercera S y esas actividades de tercera S que vas a verificar cada vez que ejecutas cada una de estas actividades. Y entonces, en la tercera S te vas a dar cuenta de que, pues, hay cosas que no están bien de la primera, de la segunda. Inclusive, te vas a dar cuenta de cosas que no están bien en el proceso o no están bien en términos de la manera en que se lo matamos al siguiente proceso. Y entonces, pues, ya vas generando otro tipo de mejoras. Uno puede estar en las primeras tres S, pues, si te gusta un año, depende del tamaño de la empresa. Pero vas a tener que estarle dando vueltas porque estás generando muchas mejores. Y vas generando autocontrol y autogestión. Sería, digamos, un nivel dos. Pero vean ustedes estas áreas. Yo me pregunto, bueno, ¿y qué limpian? Bueno, es que limpian porque al momento de limpiar están inspeccionando. Es decir, carece de sentido práctico que solamente estés limpiando. Tienes que checar cosas cuando limpias o cuando escaneas o cuando revisas o cuando lubricas o cuando le das un trapazo. Pero solamente limpiar no es la tercera S. La tercera S sí tiene un componente de inspección. Este sería el punto importante de la tercera S ya de un nivel dos. Aquí es donde nacen cosas que son de control visual. Es decir, a lo mejor no vas a limpiar, pero cada vez que caminas, haces un escaneo, checas los medidores y si están todos en el nivel verde, pues, tú mismo dirías vamos bien, vamos bien. ¿Está bien? La cuarta S, pues, son los sistemas de estandarización. Es decir, puedes tener los que ya tengas en la empresa. Algunas de las estandarizaciones que puedes empezar a hacer de cinco S es que primero las clasificas con las prácticas y hasta después las conviertes en estándares, si así lo considera la organización. La definición típica es que hay que estandarizar las mejoras para que no regreses al estado primitivo, pero esa es teoría de estandarización. Controles visuales, matriz fotográfica es la de antes y después. Yo les recomendaría la de antes y después uno, después dos, después tres, después cuatro y después cinco. Porque una persona que a lo largo de cinco meses te puede demostrar continuidad y mejora continua a lo largo de esos cinco después, pues, ya va generando mayor conciencia y mayor mejor hábito. ¿Te habla de que hay que entender manuales y demás? Pues, está bien. Pero en muchas organizaciones hoy, a diferencia de 1990, hace 34 años, ¿no? Pues, todavía no hablábamos tanto de manuales, registros y demás en los sistemas de gestión. Hoy, yo pienso que las 5S, en muchos casos, lo que se estandarice de 5S, pudiera estar ya dentro de los sistemas de operación de la organización misma para que no estén duplicando la parte de documentación. A mí lo que me parece muy importante en la estandarización es la parte de la evaluación del desempeño de las personas en 5S y la manera en que las vas a dar una, pues, un reconocimiento. ¿Está bien? Vean ustedes aquí cómo se ven un locker del personal. Del lado derecho, ahí está el estándar visual de qué es lo que debe ir en cada lugar. Obviamente, todo lo que son manuales se vale, ¿no? Se pueden utilizar. Hay cosas que la estandarización tiene que ver con medios de manejo de materiales. Pueden ser racks, pueden ser anqueles, pueden ser letreritos, pero todo eso tiene que ver con que ese es el estándar. Y sigues aplicando primera, segunda, tercera, ese y estandarizas en la cuarta. Digo, nada más por poner unos ejemplos. Sí se requiere de inversión, ¿eh? Pero lo ideal es que, pues, las personas disciplinadas que además generan mejoras no tienen precio. No sé qué opinen de este tipo de estandarización. Es la más típica. Son ejemplos que se enseñan, pues, en cualquier lado en 5S. ¿No? Tal vez no habían visto, no es muy común ver esta de los sellos. Bueno, ahora ya se usan menos sellos, pero ahí están. Las pinzas y todas las cajas de una persona, su caja de herramientas de un mecánico. La verdad es, será muy importante. En la seguridad, pues, hay cosas que tienen que estandarizarse. Algunas se estandarizan por norma y otras, pues, se estandarizan para que todo mundo cumpla siempre el mismo protocolo y lo haga siempre igual. De un lado, ustedes pueden ver que en zonas sísmicas, pues, es importante que todo este equipamiento tenga unos rieles, ¿no? Ese es básicamente un primer estándar. Y el de, el de, el del lado derecho tiene puntos de reorden. Tienen marcados cuántos vacíos y cuántos llenos y en qué momento es como un camban, cuántos debe de sacar y cuántos debe de meter al, al proceso en este caso. Igual no. Entonces, como vean, la estandarización es física. Ejemplos que ya hemos visto. Estos puntos de reorden, son puntos de reorden. Estos en las manos. Esto es saber qué hay sin tener que ver, pero ya está estandarizado. Mismo producto, mismo lugar, misma cantidad. Estas son llaves de una flotilla de autos y de motos. Mecanismos como estos donde, pues, un producto, una herramienta, en el mismo lugar, en la misma cantidad, y con ese letrerito yo sé quién la tiene. Nadie se va a su casa hasta que no estén todas las herramientas y no haya ningún vale, o decimos, hay un vale de herramientas. Y bueno, esta de las bicicletas que también, este, tiene que ver con linealidad, pero el simple hecho de hacer un rank estandariza. Controles visuales que tengan que ver también con letreros en los procesos, y pues ya estamos llegando a un punto en donde dices, aquí solo va la puerta de la cortina. No puede ir otra cosa más que eso. Entonces empiezas a generar ese tipo de estándares. Y ya la quinta S, pues lo normal que te dicen es, es que hay que fomentar la disciplina, el hábito, hay que seguir tomando fotos de antes y después, hay que hacer auditorías, tienes que capacitar. Pero ya en un nivel 2, que para mí se puede hacer desde el principio, el nivel 1 y 2 no quiere decir que hay que hacer el nivel 1 primero y luego el 2, mejora también el 2, está bien. El 1 corre mucho riesgo de que se equivoquen y que pues tengan un inicio fallido, de hecho, ¿no? En otros webinars hablamos con más detalles sobre tips para la implantación, hablamos de recomendaciones que hemos aprendido que les pueden ayudar a tener más éxito. Visítenos ahí en nuestro canal de YouTube, suscríbanse, está bien, y van a poder ver sin costo los demás vídeos. Puntos finos, dice, medir el liderazgo por zonas y no por áreas. Es decir, al principio las 5 S miden a las personas y su cachito de área. Pero ya en la quinta S tenemos que medir la gerencia completa, la línea completa, la planta completa, porque ya con una sola área que no esté cumpliendo, daña la calificación o daña el desempeño de toda la unidad o de toda la zona. Debe haber actividades de 3, 5 y 10 minutos, como les mencioné. El mensaje de seguridad en las mañanas, en la reunión de inicio de jornada, hacer algún ejercicio, hacer alguna actividad lúdica, empezar a ir a revisar que no hay nada tirado del piso. Son actividades que duran menos de 10 minutos, pero que van haciendo que todos los días estés haciendo una actividad que genera un hábito y por lo tanto genera mucha disciplina. Lo ideal sería que muchísimas personas fueran expertas de 5 S. Ya en la quinta S se evalúa que tantas personas de un área ya son capaces de replicar el conocimiento y pueden capacitar a todo el personal. Auditar y ser auditado, eso implica que si hay expertos, también hay auditores internos. Y obviamente la quinta S se debe de medir también en la capacidad de la estandarización, pero de la difusión, de la réplica, de las mejoras de todas las áreas hacia el resto de las áreas de la organización. Si la empresa es global y tiene muchas otras sucursales, bueno, es cómo replicas las ideas de todas las sucursales con todas. Yo diría que la quinta S, como deseos, es la disciplina, pues necesariamente hablas del respeto por lo establecido como disciplina y hábito. Y bueno, pues empiezas a ver que los, empiezas a sentir que las 5 S, pues en realidad te ayudan a mejorar la calidad, la seguridad, los tiempos, los costos, ¿verdad? Reduces desperdicios, mejoras los niveles de servicio, mejoras el bien a la primera. Entonces, pues ya no necesitas andar haciendo evaluaciones de cómo te fue en la primera y cómo te fue en la segunda y cómo te fue en la tercera. Este, si tienes bien bonitos los escritorios, pues eso está bien, pero en realidad poco a poco en la quinta S, los métricos deben de estar totalmente alineados. Los métricos de las 5 S tienen que estar perfectamente alineados a los indicadores de los procesos o a los indicadores del área de negocio, de la unidad de negocio, ¿no? Entonces, si tú estás haciendo mejoras gracias a las 5 S, ¿cómo impacta eso? En la seguridad, en la calidad, en el flujo, en el volumen de producción, en la eficiencia de las máquinas, entre otros. Bueno, les pongo más ejemplos, digo, son cosas que a la luz de lo que estamos diciendo, pues generan otro tipo de sentimiento, ¿verdad? Es decir, las personas, hay personas que me dicen, no, es que las 5 S, pues si dicen que va a haber auditoría el miércoles, el martes están limpiando. No, pues esas son las malas 5 S, porque en una buena evaluación de 5 S, no irías a revisar si está limpio o no está limpio. Entonces, quiero revisar dónde está tu bitácora de todas las actividades que has hecho de limpieza e inspección de los últimos 30 días. Y lo que vas a ir a evaluar es trayectoria. No vas a evaluar nada más si ese día está bien o está mal, porque por muchas razones el área pudiera no haber tenido el tiempo de realizar una rutina de limpieza. Lo que no está, lo que no es, lo que no se puede perdonar es que no hayan hecho las inspecciones al momento de la limpieza. Eso sí sería muy delicado. Y entonces podemos hablar de que ya la 5 S, no viéndola así como el, lo que cubre todo de las 5 S, es lo que más nos interesa. Fomentar la disciplina y los buenos hábitos a través de repetir hábitos, repetir, repetir el idioma, repetir el lenguaje. Claro, si no lo estás haciendo, alguien te va a decir que lo tienes que hacer, ¿no? Te va a levantar una tarjeta amarilla, como en el fútbol. Pero en esencia, esa es una de las maneras de ver esto de las 5 S a un nivel 1 y a un nivel 2. A mí, la verdad, me gusta más el nivel 2, pero hay un nivel 3 que solo platicaremos en otro webinar. ¿Cómo recuerdo esta empresa con mucho cariño? La verdad, uno como instructor te dicen, en ese orden van los colores y así se ponen en la pared, ahí hay un pizarrón, un pizarrón blanco. Faltan los dos plumones de color negro y el borrador. En ese orden tienes que colocar las cosas. Alguien que no hace 5 S diría, ¿y para qué tengo que hacerlo en ese orden? Pues da igual. No, no da igual. En ese orden, porque hay que promover la disciplina. Finalmente, pues en México hay un dicho que dice cuchillito de palo, no corta, ¿está bien? Pero a cómo está todo el día dando guerra, ¿está bien? Y es parte del seguimiento. Esta sala que ustedes ven aquí es de un área de bomberos, de un aeropuerto. Y cada una de estas sillas tiene un letrerito. Y en la mesa hay algunos letreritos también. La silla 1 va en la posición 1, la silla 2 en la posición 2 y así sucesivamente. La silla 6 siempre tiene que estar en la posición 6. Y ustedes dirían, bueno, pues si las sillas son iguales, que las pongan donde quieran o esto. Porque esta ya es una actividad de la 5 S. Disciplina, hábito, disciplina, repetición. Hábito es lo que pongo. Entonces, pues esto es la primera parte. En la parte 2 vamos a estar hablando un poco más de cómo unir la mejora con muchas de las cosas que ustedes hacen para incrementar la eficiencia, el control de procesos, mejoró el control de la calidad con las 5 S. Hay una relación muy interesante ahí que seguramente solo van a poder escuchar con nosotros. ¿Quién ejecuta las 5 S? ¿Cuál es el rol de la alta dirección, de los roles, de los responsables, los tipos de iniciativas y las diferentes maneras de introducción? Todo esto lo vamos a estar platicando seguramente en la parte número 2. Lo importante de la parte 2 tiene que ver con articular las 5 S con la mejora de la eficiencia y el control de los procesos. Y esta es una visión de las 5 S plus de nosotros. Podemos decir que son las de tercer nivel. Tercer nivel en términos de la visión de cómo se deben de implantar. La verdad es que ustedes hablan de la primera S como desperdicios, pero hay muchos tipos de desperdicios. Los que les gusta hacer manufacturas Delta, Lima o de lo Toyota saben de qué hablan. Desperdicios. Quieren tener más eficiencia, mejor rendimiento, mejor flujo, mejor capacidad. Quieres tener mejor control de proceso, variables de proceso, mejor, menor variación, mayor predecibilidad, mayor consistencia. Quieres tener más estatalizadas las mejoras que haces y quieres tener mejor disciplina operativa. Esta es la manera de ver las 5 S también. Y no tiene nada que ver con nada más ponerse a limpiar. Entonces, pues, ¿qué son las 5 S? No es un programa de orden y limpieza. Es el primer paso para un mejor ambiente de vida y trabajo como modelo de mejora. Es decir, son los primeros pasos para estar generando una cultura de cambio, de mejora, de mejor análisis causa raíz, como ya lo dijimos, ¿verdad? Y generar, pues, yo digo, un área más bonita para trabajar. Y una empresa cada vez, pues, más segura y más rentable. Pues, nosotros podemos estarlos apoyando en muchas cosas. Hacemos esta labor desde hace, pues, desde el 2017 con mucho gusto y generamos mucha retroalimentación para quienes así lo necesitan. Muy bien. Y, bueno, pues, estamos en contacto. Entonces, pues, los esperamos. Gracias por estar con nosotros.